Para repelar las amenazas de Corea del Norte Estados Unidos contempla la posibilidad de colocar un avanzado sistema de defensa de misiles en el terreno de Corea del Sur, según ha anunciado el general estadounidense Curtis Scaparrotti. Según los informes de prensa, el Pentágono realizó en el terreno surcoreano un reconocimiento para poder instalar unos complejos móviles del sistema antimisiles denominado TA, informa la agencia ITARTAS. No obstante, Washington todavía no ha tomado una decisión definitiva. He recomendado desplegar los misiles TAD en Corea del Sur. Dadas las crecientes amenazas del norte, un sistema de defensa de misiles así proporcionará mayor seguridad e interoperabilidad, comentó el general Curtis Scaparrotti, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en la República de Corea, durante una intervención en Seúl. TAD es un sistema antimisiles terrestres para una intercepción de gran altura trasatmosférica y el exterminio de misiles balísticos de medio alcance en la fase final del vuelo.